Antes de continuar, un segundo, porque te pido, oh amante de lo absurdo, que te suscribas, que le des a like si te gusta mi contenido y ya que estás, que dejes un comentario que prometo responder a todos los positivos e incluso a los negativos. Además, tengo este sueño, por lo que si quieres apoyar al canal tienes un link en la descripción para que compres lo que quieras por Amazon. Y a mí, el señor Jeff, me devuelve un porcentaje de tu compra. Da exactamente igual lo que te quieres comprar mientras utilices el link que te facilito en la caja de descripción. Después de esta pequeña interrupción, adelante con el vídeo. Muy buenas, oh amantes de lo absurdo y en este caso amantes de los proyectos fanmade en general. Y es que si no lo sabíais y lo voy a dejar aquí en la caja de comentarios, la comunidad de HeroQuest España es una verdadera locura en redes, pero sobre todo en Telegram. Y lo voy a dejar aquí en la caja de descripción para que os unáis porque la verdad es que esto está siendo una verdadera locura. Y dentro de esta comunidad que ahora os enseñaré hay todo tipo de proyectos fanmade, de miniaturas, de creaciones de la comunidad, una verdadera pero joya, una mina de oro para este segundo momento de oro que está teniendo HeroQuest. Y la verdad es que he pensado que así como típico youtuber podía como que comentar o reaccionar a vuestras creaciones. Me parece una idea así para un proyecto, una sección del canal. Estoy ahora en lo que es esta temporada viendo nuevos formatos y haciendo así experimentos a ver qué os gusta. Además de hacer así como siempre el mismo contenido, quiero como explorar. Si no lo sabíais, lo que es Telegram es una verdadera locura. Voy a hacer aquí como una explicación. Dentro de lo que es HeroQuest Comunidad Fan hay un montón de lo que son subgrupos. La verdad es que es un poco caótico al principio navegar por estos mundos de Telegram y yo la verdad es que me pierdo mucho y hay que mirar también lo que son los mensajes fijados. Porque ahí lo que son los moderadores ayudan bastante. Porque si no al final hay veces, y lamentablemente a mí también me ha pasado, que preguntamos 60 veces lo mismo. Y en esto hay que mirar los mensajes fijados. Voy a estar comentando lo que son las fotos y distintos archivos de Minis, Pintura y otras artesanías que me han parecido una verdadera locura. Y para ello tengo que pinchar aquí en lo que son fotos y elegir... Perdonadme porque quiero... Todavía no soy muy docto en esto. Tengo que seleccionar aquí para que se vea. Vale, perfecto. Bien, pues ahora ya solo tengo que ir moviendo lo que son las fotos y las vamos comentando. Estas cartas son bastante buenas. Yo tengo las otras, que son las Jax Sleeves, pero estas, las Card Game Sleeves, están muy guapas. O sea, están muy bien. Y yo creo que hay aquí todo como una división entre grupos de cuáles son mejores, si las quieres como Premium o no las quieres Premium. O las quieres así como más baratejas, pero estas son bastante buenas. Esto es... ¿Puedo ver quién lo ha hecho? Sí. Jofre Martí se ha impreso esto o lo ha comprado. Esto la verdad me gusta mucho, estas miniaturas. Jofre, si estás por aquí... Vale, ahora ya veo el nombre de aquí abajo de la gente. Guapos, estas minis están muy guapas, la verdad. La escala es correcta. Me gusta mucho que la escala sea la misma. Y la verdad es que quedan muy bien. ¿Te las has impreso tú? No, yo creo que estas... O sea, están especialmente bien para ser una impresión 3D. Esto va a ser básicamente este tipo de formato en el que yo veo fotos y las voy comentando. Pero me gusta mucho este como nuevos mercenarios y nuevo caballero. Muy guapo. Te ha quedado... Lo miro. Jofre, muy bien. Sí. Si me ves el vídeo y lo ves en los comentarios, coméntame. Claro, es una pena que no pueda ver los comentarios juntos de la foto porque eso ya es lanzarnos dentro de lo que es el tremendo mundo de los comentarios. Y ahí sí que sería una verdadera locura. Así que solo vamos a ver fotos. Vale. Esto es de Manele. ¿Qué estás dando? Una base de color carne. Te puede quedar muy guapa la miniatura. Muy, muy guapa. Este Conan. Creo que te lo has impreso tú y creo que sé quién es la marca. Y creo que queda muy, muy guapo. Y la, bueno, la calidad de detalle y, bueno, me parece guapísimo. Este especie de Conan y Bárbaro, muy guapo. Una elfa muy bien y la estás haciendo... Claro, te quedarán las luces. Esta creo que también es del Señor de los Anillos. Esta nueva versión del Hobbit que tanta polémica causó. Pero a mí me pareció que la peli era entretenidilla. O sea, no era la primera trilogía pero me pareció que era un poco más infantil porque, claro, no somos el público objetivo, por así decirlo. Pero te está quedando muy bien. Y este Aragorn también está muy guay. Luego, claro, le tendrás que... Yo es que utilizo muchos contrastes. Pero luego le tendrás que meter ahí una cantidad de luces para que te quede guapa. O, a ver, calidad de lo que es así tablero te ha quedado muy guay. O sea, a ver de quién son. Son de Alfonso. Muy guapas. Pues... Bueno, Vallejo son unos... Mira, el 1000 y 6 votos es lo que se ha pillado. Vallejo es una verdadera... Pero es una verdadera joya. O sea, es una compañía buenísima. Buenísima. Sus contrastes, ya lo enseñó Frank, tienen conflictos. Pero bueno, si queréis una marca, creo que los tengo aquí abajo en la descripción. También para comprar. Pero Vallejo es una marca que no fallas. Guau. Este es de Patrick Mushibu. Y te está quedando... Yo también tengo este Guerrero del Caos comprado de Minis 3D. Y te está quedando guapísimo. Este... Lo del weathering, que se llama en inglés. El hacerlo viejuno, hacerlo sucio y tal. Yo lo hice como más Guerrero del Caos. De Corne. Y tú lo estás haciendo más de Nurgle. Pero te está quedando guapísimo. Felicitaciones, la verdad. Cuestiones de la comunidad. ¡Uh! Tengo que bajar el volumen porque a veces vuestros vídeos tienen música copyright y no me la quiero jugar. No me leí la Dragonlance en su momento. Así que todos estos personajes los conozco por la cultura más o menos popular, pero no los conozco tan bien. O sea, lamentablemente yo fui más del elfo oscuro. Así que todas estas referencias a Dragonlance, pues no las pillo. O sea, estas son estas compañías que lo llama Epgeliel. Pero claro, no es. Este será el famoso brujo este de la Dragonlance. No lo conozco, lo siento. A ver, esto es Detention Master Wizards. Debe ser un creador. Te ha quedado muy guapa, pero me gusta mucho. Lo único es que, claro, yo vuelvo a estas... Las miniaturas, cuando le tienes que dar tanto, ahí se nota que le has dado barniz. Y el barniz aquí te ha quedado un poco... A ver, no soy un profesional de pintura, o sea que esto me estoy calentando la boca. Pero creo que un barniz mate, no lo sé. Te ha quedado bastante bien. Ah, mira, este es el mismo creador, Erdavie. Y está narrando... Voy a bajar aquí... Está narrando cómo pintar unos esclaven. Ahí tiene un TikTok. Erdavie. Muy guapas. ¡Wow! Qué bien te ha quedado esto, ¿no? De Juanma. Te ha quedado espectacular. Lo último que estás pintando. Pues la verdad es que... Que muy bien. Y claro... Impresión 3D también. Si estáis por aquí de darle... ¡Oh! ¡Qué pedazo de puertas, Pablete! Esto es para... Bueno, para HeroQuest. ¡Qué verdadera locura! Lo único que tienen aquí como dos botoncillos. Un botón verde como para abrir tanto cuanto. Pero claro, para varios. Y con Speed Paints, bueno, te han quedado espectaculares. Esto también es impresión 3D. Pablete, manifiéstate si estás... Y coméntame qué guapas estas miniaturas. Y además, como veo aquí abajo, la puerta se abre. O sea, muy, muy, muy bonitas. Y claro, esto con Speed Paints y una velocidad loca. ¡Qué increíble! ¡Ah, mira! El mismo, el Detention Master of Wizards. ¡Wow! ¡Qué bien te ha quedado, ¿no? Espero que se esté viendo bien y tal. Pero ¡wow! ¡Qué bien te ha quedado! Impresionante, impresionante. Esto también debe ser impresión 3D. A esto he visto... ¿Quién lo está haciendo? Luis, que lo está haciendo en proceso. Una serie de impresiones. Lo he visto en otro de los grupos para hacerse eso. Puntos de cuerpo, puntos de mente y el oro. Así unas como ayudas de juego. Me parecen guapísimas. Pero claro, esto... Yo todavía estoy en mis primeros pasos de impresión 3D. Esto debe ser dificilísimo de imprimir. No sé si compensa más comprárselo a alguien por Etsy o por Wallapop que lanzarse. Bueno, verdadera locura. Lo que pasa es que si yo me comprase algo... Mira, Área Sur de Jerez de la Frontera en la tienda Milby. Me comprase un stand de estos, se me pudrirían todos a la nada. Porque claro, yo no pinto tanto. Y esto, claro, tienes que ser, no sé, Giraldez o uno de estos impresionantes que tienen por detrás. Y que se dedican, bueno, profesionalmente a ello. Una cosa impresionante. Ah, mira, el David. Te han quedado muy guapos. Bueno, no sé si lo dejaré por ahí arriba. Yo también tengo un vídeo pintando todo el zombicidio. Pero te han quedado muy bien. Muy bien, muy bien. Muy guapas las minis. Este a ver de quién es. Es un Hulk, ¿no? De Ismael Sánchez Sánchez. Y la verdad que muy bien. Se nota que como que estás empezando en lo que es. Y ahí yo, como consejo, vuelvo también a decir que no soy un profesional. Le echaría un poco menos de pintura para que no te quede así pegote. Porque estos son contrastes. Salvo, o también lo que haría es echarle lo que es el mixer este. El diluyente. Concha, se me ha ido el nombre. El medium, que se llama. Perdón. A ver. Oh, mira. Esta elfa. Buah, qué bien te ha quedado, ¿no? Es de Patrick Mushibu también. Te ha quedado muy bien. Muy bien. Esto es de contrastes. Se nota. Y la verdad es que yo soy súper fan del contraste. Porque, mira. Los detalles te han quedado estupendos. Estos detallitos aquí de lo que es el cinturón. Muy bien. Felicitaciones. De verdad. Te ha quedado estupendo. Y esto. Claro, ahora alguien dirá. No, bueno. Es que los micro detalles. Pero es que esto lo habrás pintado en nada. Bueno. Esto te digo yo que a lo mejor no lo has pintado porque está muy bien hecho. Pero lo has pintado en nada en comparación con una cuestión más profesional de darle luces. Tres tonos y tal. Y en mesa te queda espectacular. Te ha quedado muy guay. Oh, esto es de Alfonso. Muy guapos. Estas miniaturas también del señor dos años. Te están quedando muy bien. Y que una prueba de lo que es. Estos, os quería preguntar. Que si lo veis aquí. Estos aerógrafos de mano. Que los he visto micro con este micro. ¿Cómo se llama? Micro aerógrafo. O aerógrafo mini. Creo que se llaman. ¿Qué tal son? ¿Me los podéis recomendar? Porque la verdad es que he pensado si me pillaba uno o no me pillaba uno. Y la verdad es que me parecen una verdadera gozada. ¿Sabes? Necesitas un compresor del tamaño de mi mesa. Y eso tiene que hacer un ruido del copón. Además de ocupar espacio. Y me parece que esto puede ser una opción guapísima para tener un aerógrafo. Yo no tengo ni idea de aerógrafo. Pero me gustaría empezar. Entonces, no sé. De verdad. Dejadme en los comentarios si esto merece la pena o no merece la pena. Oh, qué guapo. Esto. Esto es. Lo pone Francisco. Yo creo que esto es de. Ah, vale. Esto debe ser de la. De la conjunta de los dragones. Y la conjunta de. Esta de. De. La de Kemri. Muy guay. La verdad. Lo único es que el tema de los dragones. Así siendo peana de 32 milímetros. A lo mejor ocupa mucho. Pero bueno. A lo mejor queda guapísimo. Esto también es de. Patrick Mushivo. Que te ha quedado muy guapa. Ah, claro. Esto. Como estoy viajando hacia atrás en el tiempo. Todavía no habías acabado lo que es la. La peana. Este. Es de. Tentio Master Wizard. Eh. Tiene un estilo. Green Dark. Eh. Muy guapo. Eh. Tus minis están. Están muy bien. Bueno. A lo mejor es que eres un profesional. Pero te ha quedado guapísimo. Sabes. Estos. Estas iluminaciones. Esto. Está muy bien. Eh. Me mola. Me mola. Este claro. Hay que verlo hacia atrás. Eh. Me lo leí en su momento. Porque también estaba pensando hacer lo mismo. O sea. Cogió lo que es un desanglador de corne que estaba ya para el arrastre. Y con alcohol isopropílico le quitó el. Lo que es el. La pintura y lo volvió a pintar. Y la verdad es que te ha quedado espectacular. Pero espectacular. Y aquí se nota que hay nivel. Porque yo ahí veo iluminaciones. Veo. Ja ja. Veo sobre todo los detalles de la cara. Y los detalles de la cara que los voy a poner aquí. Se nota. A ver. Que esto. Se nota. Bueno. Que aquí tienes un nivel a co. Muy bueno. O sea. Te ha quedado espectacular. Y estaba buscando. A lo mejor hago un vídeo. De cómo quitar pintura. De manera low cost. Y he probado también con alcohol. Pero también me he comprado un decapante de Aka. Y quiero hacer las pruebas de cuál es mejor. Y sobre todo. Cuál quita mejor la pintura. Así que muy guay. Claro. El problema de la acetona. Que a lo mejor también lo habrás hecho. Es que a mí me da un poco de miedo. ¿Sabes? Porque tengo un gato pequeñito. Y dejar ahí un bote también con alcohol isopropílico. Tal en cuanto utiliza alcohol. Del barato. Del guarro. Y acetona. Como también he visto que hay gente que lo hace con limpiador de cabezales. Puede ser. O líquido de frenos. Es una cosa así. Y me parece una... Que seguramente funciona. Pero me parece una locura. Primero para el medio ambiente. Y segundo de seguridad. Pero bueno. ¡Ah! Qué guapo que ha quedado. Esto es de Joffre Martí. Estás pintando un zombicidio. Te está quedando increíble. Pero increíble. Y sobre todo. Vuelvo a decir. Este Grindr. De cuando no pintas muy bien. Que yo lo he hecho en el mío. Y ves algún fallo. A cholón ahí. Con lo que es la sangre. Y te queda estupendo. ¿No? Muy guapo Alfonso. Esta Galadriel. Un poco... Un poco... Jennifer López. Pero esta Galadriel te ha quedado espectacular. Te ha quedado súper bien el pelo. Pero súper, súper bien. Esta Rafael Vikingo está haciendo... Vamos a ver. Primera figura del mobiliario. ¡Wow! Que bien te ha quedado. Ah, claro. Pero es que Frank es Frank de... ¿Cómo se llama? De Gaia Paintworks. Y te ha sacado un saludo. Es un canal amigo. Claro. Así te está quedando... ¡Ja, ja, ja! Vale. Tú no eres... No eres... Nada amateur. Esto es una verdadera locura. O sea. Mira que bien te ha quedado el degradado. Pero claro. Esto es... Y debes ser Miguel Ángel Picazo. Por favor. Si... Manifiéstate. Y dime si estos... O quien sea. Si tenéis alguno. Por favor. Déjame en los comentarios. Si merece la pena. O no merece la pena. Porque a lo mejor me pillo uno. Y traigo la review al canal. Vale. ¡Wow! Que bien te ha quedado Alfonso. ¿Esto qué has hecho con... Porque... Iluminaciones con... El... Vallejo metálico. ¿No? ¡Wow! Pues te ha quedado espectacular. Y sobre todo el fuego ese. Muy guapo. A ese degradado de amarillo a rojo. Con las Express. Claro. Los contrastes de Vallejo. Eh... Muy bien. Te ha quedado estupendo. ¡Ay! Me encanta. Me encanta JL. Nuevos enemigos acechan. ¡Dios mío! ¿Pero te has hecho esto con plastilina? Pero... Bueno. Si esto lo ha hecho un niño. Me retiro de la vida. O sea. Espero que lo ha hecho una persona... Entre comillas más mayor. Porque si es un niño. El niño... Bueno. Apunta a ganar una Golden Demon. Dentro de nada. ¿Sabes? Eh... Voy a comprobar. Que se está grabando. Sí. Se está grabando. Perfecto. ¿Se me oye? Sí. Sí. Se me oye. Vale. Imagínate que llevo aquí... Jeje. Como... Diez minutillos hablando solo. Y no estoy grabando. Vale. Aquí. Bueno. Esto me parece una cosa... Pero espectacular. Y sobre todo grado de detalle. Bueno. Esto un proyecto con niños. Me parecería increíble. O sea. ¡Wow! Tremendo juegato. ¿Eh? Pablete. Tremendo. Esto ya lo hemos visto de pablete. Creo que estoy yendo bien. Sí. Estoy yendo. ¿Qué son? Nuevas corbatas. Agujas de corbata. Y gemelos. Fricka absoluta. ¿Eh? Ja, ja, ja. Los gemelos de Sauron. Lo molan todo. Qué grande. Esto ya hemos visto. De resina imprimida. Diarógrafo. Y pintada con Vallejo y Ciudad del... No. Qué bien te está quedando. Cuando veremos los resultados. ¡Ay! Me encanta. Frank. Pero claro, Frank. Tu pintas increíble. ¿Sabes? O sea. Esto te está quedando una cosa espectacular. A ver. ¡Uh! Qué bien te ha quedado, ¿no? A ver. ¡Wow! Voy a hacer un pausy ahí. Qué bien te ha quedado la... Que me... Tengo que pintar, mi HeroQuest. Ya me da envidia. Me da envidia. Me da envidia. Me da envidia. Ja, ja, ja. Voy para atrás. Imprimación Torrequela. El retorno y el horror congelado. También de Frank. ¡Wow! Te está quedando espectacular. Pero espectacular. Especto para mobiliario. ¡Wow! Te ha quedado también... Dentio Master of Wizards. Te está quedando increíble. Pero increíble la mini, ¿eh? Pero increíble. O sea... Felicitaciones. Bueno, Frank. Es que tiene un nivel aquí de este hombre de lobo. Me parece espectacular. Y estas salpicaduras de sangre. Bueno, increíbles. Pero bueno. A ver, Alfonso. ¡Wow! Vale, Alfonso y Frank juegan otro nivel, ¿eh? Porque este fuego te ha quedado... Este... Supongo que es un pincel seco. Te ha quedado... Bueno, cosa espectacular. Ja, ja, ja. Dentio 1983... Es que es otro nivel. Otro nivel. ¡Wow! Daniel González, tío. ¡Qué nivel, ¿no? Pero qué nivel. ¡Qué pedazo de Conan! Además, esto se escala 25. O sea, te ha quedado espectacular. Es espectacular, ¿eh? Me parece que... Aquí me deprime un poco. Tenéis un nivel muy guapo. Daniel González. ¡Pedazo de nivel! Esto no. Esto es escala... Yo creo que más de 32. Esto debe ser escala... Escala tocha. No me sé bien las escalas. ¡Ay, qué bien, Jofre Martí! Te ha quedado estupendo. La verdad. Me gusta mucho. Y además, esto... Lo haces en nada. ¿Has hecho bloque a bloque? Por ejemplo, es bloque a bloque hasta Don Copón, ¿eh? Igualmente, quiero traer también este tipo de proyectos. Yo creo que te falta lo que llaman los ingleses el weathering, que es ahí con una bola de papel de plata, pegarle un poco a los bloques para que no parezca hormigón y parezca más antiguo. Pero bueno, estoy aquí hablando desde mi silla cuando aquí Jofre Martín te ha quedado estupendo, ¿sabes? La verdad. O sea, pero yo le hubiera puesto weathering ahí como chipeas, como le das un poco de envejecer. ¿Se podía traducir? Sí, envejecización. ¡Ja, ja, ja! Envejecer. No, pero te ha quedado... Ah, vale, pero es que lo estás jugando para Cthulhu. Qué bien te ha quedado, ¿eh? Esto para el juego de Cthulhu. También yo creo que son contrastes. Sí, son contrastes. Es que vivan los contrastes, no se han cambiado el juego. La manera del hobby, yo también... No, no, qué contrastes. Aquí le has dado luces. Igualmente, para Cthulhu la piel amarilla está bastante bien. O sea, te ha quedado muy... Bueno, qué bien te ha quedado, ¿no, Alfonso? Pero es que Alfonso juegas otra liga. Te ha quedado estupendo. Esto yo creo que son contrastes y luces. Pero bueno, y un poco de pincel seco. Te ha quedado espectacular. A ver, esto es de Francisco Castejón y me gusta mucho. A ver si veremos el dragón este oficial salir o no. O acaba cayendo en minis 3D o en impresión 3D. Pero me encantaría tenerlo oficial. Pero bueno. Mira, te ha pasado lo mismo que a mí. Mini con Gris de Vallejo. Minis asiáticas de estas, que a veces vienen, se vuelven más pegajosas que Spiderman. Tengo un vídeo en el canal de cómo he conseguido yo quitarle la pegajosidad. Tengo un vídeo en el canal. No sé si lo dejaré arriba y si no, buscadlo. Porque todas minis dobladas y minis pegajosas tengo dos tutoriales. Y ya mirad, se te han pegado. Pero claro, esto depende completamente. Vale, los market que hemos visto antes del chico este los he sacado de aquí. Está muy bueno. Es que el mundo de las impresiones 3D. Estas minis a mí me encantan. Lo que pasa es que tengo ya un bagaje de muchas minis así de fantasía medieval. Y entonces estoy intentando como hacerme un repositorio, por así decirlo, de miniaturas variadas. Para tener un poco de todo, pero no tener 50 elfos de Hero Quest iguales. Porque en el fondo con dos que tengo ya me vale para casi todo. Pero sí, tengo así un repositorio de no muertos, de tener como varios tipos de malos como para jugar a varios juegos. ¿Sabes? Ala, qué pedazo de impresión, ¿no? Calidad top, servicio de 10. Claro, minis 3D. Bueno, pero es que minis 3D tiene una calidad de impresión, pero debe tener no sé si más de 8K. Y una resina carísima, carísima. Porque su grado de detalle es una verdadera locura. Me he metido ya ahora en el mundo de impresión y yo no llego. Otra cosa es que, claro, yo no noto que mis miniaturas 4K tengan fallos. Pero claro, cuando ves una 8K o una de estas cosas, verdadera locura. O sea, es verdadera y absoluta locura. A ver, que va un poco rápido. Voy a los pauses también, Fran. Bueno, es que te quedan las mismas cosas espectacular. Daniel González, te has hecho... Yo tengo una maquinilla de estas de curar la resina, pero te has hecho aquí un escondite secreto. A ver, le has puesto una puerta, forras el interior con papel autoadesivo color de plata y pones un foco de luz ultravioleta. Y bueno, la plataforma giratoria. Claro, pero aquí, a diferencia de lo mío, puedes meter 50 o 60 miniaturas a Cholón. Y lo dejas ahí cuarto de hora y lo tienes espectacular. Pero esto ya, si te vas a poner a imprimir, no sé, o vas a tener una empresa a tope. Pero yo creo que a mí dedicarle un cajón entero, no sé si me renta. ¡Oh, qué bien te ha quedado, ¿no, Juanma? ¡Oh, te ha quedado espectacular! Primero con pistola, pintura subetal, diluirla, va, claro, con aerógrafos, que verdadera locura. Bueno, Fran, es lo mismo, o sea, es que tu nivel es una cosa espectacular. Creo que esto puede ser fácil, claro, si le metes un pincel seco. Vamos, es que me parece guapísimo. ¡Hola, Pablete! Te estás haciendo... ¡Qué bien! No había pensado en la opción de hacerlo todo de... Así como de estilo... De estilo... Piedra. Yo me lo he hecho con Impresión 3D, también lo he enseñado en otro canal y... Y bastante impresionante. Te está quedando guapísimo, Pablete. Un saludo. Duir... Bueno, es que Duir tiene un nivel. ¡Ah, no! Esto es también Speed Paint y supongo que un poco de pincel seco. Pero bueno, te está quedando... ¡Buah, esta gargola! El pincel seco... Y bueno, te han quedado estos Duir... Ya que espectacular. Pero espectacular. Mira que esta mini es fácil, pero bueno, hay que... Alguien dirá, pues esto es súper fácil. Pero vamos, que hay que... A la gente que lo hace bien... Espectacular. Me parece que hay unas cosas guapísimas. Vale. Esto Luis se está haciendo. Esto de Tentio ya no hemos visto antes. ¡Oh, te has hecho... ¡Ah, te has hecho moldes para hacer un huevo! Claro, molde con silicona. Esto es Willy, Alice y Willy. Te está quedando muy guapas. Lo que pasa es que no sé si compensa tanto hacerse un molde. Ahora, no sé. Porque creo que para estas piezas, como necesitas solo 12, no sé si el molde al final... Bueno, claro, te haces el molde para lo que es el juego base. Aquí supongo que te lo estás haciendo para el horror congelado y para varias opciones que puedes dar. Eso es una idea. Yo me las he hecho una para todas. Una genérica. ¡Buah! Esto también... Bueno, es que Frank juega a otro nivel. Juega a otro nivel... No podemos comparar. Esto Willy, Alice y Willy, increíbles. Vale. Te está quedando muy guapo. Vale, muy guapo. Y esto... Hemos visto... Oh, el... Gilidan se llamaba, ¿no? El Demon Hunter de World of Warcraft o de Warcraft 3. ¿Se llamaba Gilidan? No, se me está diciendo. ¡Buah! Pero esto qué nivel, ¿no? ¿Logan? Bueno, pero esto ya... A mí me gusta porque veo cosas que son factibles. O sea, cuando veo a los ganadores de una Golden Demon, eso es otro mundo. Pero esto me parece nivel de gente muy pro, pero que podía repetirse. O sea, no al mismo nivel porque veo las alas y me parecen guapísimas sus alas, pero veo una cosa factible. Y entonces lo valoro más, por así decirlo. ¡Oh! ¡Qué pedazo de impresión, ¿no? Daniel González. Pero esto es más grande, ¿no? Esto debe ser una escala, no sé, un viento ocho. O sea, esto debe medir 20 centímetros fácil. Entonces, claro, la calidad de impresión es alucinante. Esto ya... Sí, ya lo hemos visto. ¿Y quién es esto? Detención 1983, pero este tienes mucho nivel. Tienes mucho nivel. Juanma, en proceso, muy guapas. Claro, deben ser unos trolls para Hero Quest. Está en proceso, pero la impresión me parece guapísima. A tope con ello. A ver, claro, pero esto... No, Fran, juega otro nivel. Otro nivel. ¡Ay! Esto lo vi y me dio un poco de pena. Pero, claro, pregunta porque se le ha podrido lo que es la parte de abajo. Por humedad. Y, claro, mira cómo lo tiene. Pobre, pobre, pobre. Esto debe dar una pena. Y, claro, pide... Supongo que tendrás que dejarlo secar y luego plastificarlo entero. Esto, recuperarlo, uff. Espero que te hayan ayudado desde el chat, pero qué pena. Y uno original. Nada, lamentable. Y, bueno, este, claro, es que Erdelby, pues, pinta estupendo. Pinta estupendo, pinta estupendo. Ah, claro, mira, contra la Horda de Ogros. Esto lo hemos visto, que lo vende Minis 3D. Es una cosa espectacular. ¡Hala! Que bien te ha quedado, ¿no? Este... Hon. O John, perdona. Que te llamo Hon como... Hon, Hon. Que bien te ha quedado. Está bueno, espectacular. Me encantaría hacer las bases como las hacéis vosotros así. Pero creo que ahí tenéis una mano y tenéis una... Como un pulso. ¡Hala! Que bien te ha quedado, ¿no? Esto que es gris y pincel seco. Yo es que, aunque sean técnicas súper chorro, me parecía impercreíble. Y el verde ahí te ha quedado muy bien. Buena idea. Y la... La peana guapísima. Te ha quedado guapísima. ¡Hala! Que bien, ¿no? Este es un vampiro. ¡Uy! Que bien te ha quedado esto. Zocratech. Oh, Zocratech. Perdona. Muy bien. Que son losetillas para... Ah, mira. Claro. Pablete, pinta, una Mini de Minis 3D. Pero es que cuando está tan bien, tan bien impresa. Con que hagas una... Y los express color estos, como los contrastes de Army Painter, es casi como seguir una línea de... No te salgas, ¿sabes? Seguir la línea de estos dibujos típicos de niños, de pintar dentro de las líneas. Perdonadme. A ver. ¡Ah! Me encanta, me encanta. JL. ¡Ja, ja, ja, ja! La banda Calavera ha llegado. ¡Qué guay! Te está quedando increíble. Y yo creo que además esto, si luego lo pintases, esto ya Golden Demon total. Me encanta, me encanta, me encanta. ¡Wow! Qué nivel. Pero esto es Fran. Esto es Fran. Esto no... No jugamos a lo mismo. No jugamos a la misma liga. Mira los ojos. Esto es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Las iluminaciones, esto no, no. Esto no. No, olvídate, olvídate. Qué bien te ha quedado Logan. Qué bien. Esto debe ser también con express o con contraste. Está que esto es estupendo, estupendo. Guapísima. Vale. Alex, muy bien. Me gusta mucho la mini. Me gusta mucho todo en la mini. Seguro que en... ¿Cómo se llama? En tablero queda estupendo. Porque además se nota... Hay unos fallos en blanquito que te pasa con lo que son los contrastes. Pero vamos, que la mini toda está estupenda. Bueno, 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 Alfonso. Bueno, Alfonso. Bueno, Alfonso. Alfonso ha venido aquí a sentar cátedra, ¿sabes? Yo estaba buscando lo que es el... El tutorial de cómo hacer esto. Y aquí ha llegado Alfonso y literalmente se han hecho las espectros y la mala final de lo que es la luna del terror y la queda espectacular. Y esto yo quiero tutorial. O sea, insisto, quiero un tutorial de cómo se hace esto. Porque me ha quedado una cosa increíble, pero increíble. Vamos, bueno, aquí me quito el sombrero. Me quito el sombrero. ¡Ay, me encanta, JL, el zombie despistado! ¡Qué crack eres! Pero qué crack. Me parece guapísimo. Me parece una idea buenísima. Zombie guerrero. ¡Qué mono! Además, me encantaría, ¿eh? Zombie a la moda. Guapísimo, guapísimo, guapísimo. Me pareces un crack. Un crack. Y además esta idea de... Incluso hacerte un jero pues con los más pequeños de la casa. Bueno, me parece increíble. Ideaca, ideaca, ideaca. El del vi es que es un crack. Bueno, 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 bueno. Esto me lo... Ángel Luis, Huerti... Vaya crack. Vaya crack. Es como... ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Vamos de fiesta! ¡Con las espectros! Pero bueno. Si se le voy a dejar solo un color y fuera un poco menos... Pero bueno. La idea es buenísima. Hacerle una base y ponerle esto. Lo habrás pillado el proveedor asiático, ¿no? Me parece una ideaca, pero una ideaca... Pero espectacular. Pero espectacular. Esto a lo mejor te lo copio. Bueno, bueno. Huerti. Espectacular. Pero claro, aquí hay un nivel dorado. ¡Uh! ¡Qué guapas te han quedado! Porque además esto es de la luna del terror. Te han quedado guapísimas. Claro, gris y luego pincel seco, ¿no? ¡Qué bien te han quedado! La verdad es que quedan muy guapas. Yo al principio las odiaba a muerte porque no me venía a seguir Ragnar. Pero bueno, te ha quedado una cosa espectacular. Y bueno. Ah, Huerti pone que lo ha visto en Facebook. Pero bueno, le ha quedado increíble. Un poco el granulado este. Un poco raro. Que no sé por qué. Debe ser por la imprimación. Pero bueno, ha quedado espectacular. ¡Y hoy! Es Skeleton. Bueno, increíble. Pero esto tiene muchísimo curro, ¿eh? Porque esto cada vez... JL. Oye, me quito el sombrero. O sea, una cosa espectacular. Vamos a ver un vídeo más. Los vídeos van un poco a... Como recortaditos. Pero bueno, ¿qué le vamos a pedir? Bueno. Pero esto es el clásico. Claro, pero esto es Carlos. Nos enseña su colección de matadores clásicas. Estos eran unas minis guapísimas. Este, como nos decían... No, es que son tan caras porque son de plomo con plata. Plomo con plata. Plomo con sangre de unicornio. Por plomo, plata. Pesan. Lo que pasa es que ahí, claro, al ser de este material, el tema de los detalles, había unas guapísimas y había otras que estaban esculpidas, como yo te digo. ¿Sabes? Guapísima, guapísima. Mira, la rodillita. Estos matadores me traen muchos recuerdos porque son de la edición de Warhammer que yo empecé. A ver, otra manera que también le he puesto. Ah, y justo la idea de ponerle la llamita esta del proveedor asiático te ha quedado guapísima. Guapísima, guapísima, guapísima. Buah, es que queda increíble. Y mira, la has recortado ya. Qué idea acá. Manele, qué idea acá, qué idea acá. La has recortado para que entre. Mira, a lo bestia. Bueno, qué idea. Viva la comunidad. Viva, qué idea. Qué idea. Claro, de una de estas velitas cutres del proveedor asiático. Queda espectacular, espectacular. A ver, quiero ver de nuevo y quiero que con esta nos despedimos. Buah, te ha quedado espectacular. Espectacular, espectacular, espectacular. Me ha parecido una idea increíble. Y es que leyendo los comentarios y viendo todas este tipo de ideas, voy aquí ya a despedir para hacer, no un vídeo de dos horas, sino un vídeo como media horita. Así más o menos. Y es que la verdad que Telegram da una verdadera cantidad de contenido y cantidad de ideas y sobre todo de ayudarse. Porque no hemos leído los comentarios, hemos visto solo las fotos, pero ideas, ayudas, gente que te enseña lo que está haciendo y le copias el patrón de colores o preguntas, dudas que te las resuelven. Bueno, es una verdadera locura. Telegram está siendo una mina de oro, también un sitio oscuro en el que perder horas y horas. Pero bueno, espero que este nuevo formato así de comentar fotos de la comunidad os guste. Y oye, imagínate que los creadores ven estos homenajes que les he hecho, estos comentarios y me comentáis por aquí abajo. Con esto me despido, hasta la siguiente vez o experimento o diferencia que me venga aquí a la cabeza. Un saludo y hasta otra. Gracias. Gracias.